¿Qué tienes diferente como trabajador respecto a cualquier otra persona? ¿Por qué contratarte a ti y no a otra persona? ¿Qué puedes aportar de diferente? Esta es una típica pregunta de un proceso de selección. Cualquiera que me conozca bien sabe que soy una gran apasionada de las competencias. El mundo está cambiando, el mercado laboral está en transición y directamente lo que piden en mi profesión no tiene nada que ver con lo que se va a demandar en un futuro. Buenos días, soy Marisa Cotera, técnico de empleo de la Agencia para el Empleo de Madrid y hoy os vengo a hablar en este webinar sobre cuáles son las competencias más demandadas, las que se van a demandar a un futuro muy próximo, que ya está casi aquí. Vamos a hablar también de cómo la Agencia para el Empleo os podemos ayudar para asesoraros en qué competencias son las más adecuadas a vuestro perfil y cómo formaros en ellas. Cualquiera de los que estéis aquí seguro que sois personas con grandes fortalezas, con algunas debilidades. Podéis ser emprendedores que necesitéis tener herramientas o habilidades para montar vuestra empresa o incluso podéis ser personas que sois empresarias y que directamente estáis buscando cómo podéis mejorar el talento de vuestra empresa. Bueno, independientemente, bienvenidas a todas y vamos a hablar de los cambios en el mercado, qué es una competencia y qué no es, de cuáles son de las que más se van a oír hablar en redes sociales a partir de ahora. Deciros que estamos en directo en la Feria de Empleo de la Comunidad de Madrid, Feria Virtual, a través de nuestro canal de YouTube de la Agencia para el Empleo y que tenemos habilitado un chat en directo y ahora mismo ya podéis plantear cualquier pregunta en la que estéis interesados en que os podamos ir resolviendo en directo. Bueno, pues como os comentaba, el mundo laboral está cambiando. Desde sus inicios ha tenido grandes revoluciones industriales. Hemos pasado del campo a la ciudad con las fábricas y ahora estamos en una situación post-COVID. Atravesamos una crisis por la pandemia y nos encontramos inmersos en una revolución por un lado de transformación digital y por otro lado de objetivos de desarrollo sostenible hacia una mejora de todo lo que es la situación del cambio climático. Avanzamos como sociedad hacia el mundo del conocimiento y todo esto, además de la entrada de la robotización y la automatización en muchos puestos de trabajo, hace que vaya requiriendo ya no las habilidades que estábamos entrenando hasta ahora, como puede ser orientación al cliente, trabajo en equipo, habilidades que son más básicas y que si no las tenemos es necesario adquirirlas para poder trabajar ahora, pero necesitamos irnos adelantando un poco a esos requerimientos que nos va a ir pidiendo ese mercado laboral en continuo cambio. No voy a entrar en detalle de qué es una competencia, muchos ya lo sabréis, tenéis muchísima información en internet y os voy a dejar algunos links para consultar en el apartado de descargas. Sí deciros que la Organización Internacional de Trabajo en el año 1979 viene a decir que la competencia es una capacidad efectiva para llevar a cabo exitosamente una actividad que está plenamente identificada. Para nosotros en la Agencia para el Empleo es un ingrediente común que une las necesidades de las empresas con las capacidades de esos trabajadores que en esta situación se encuentran en esta situación de desempleo. Nuestro objetivo es conectarlo, conectar necesidades con capacidades y generar valor por ambas partes. Desde ahí hacemos procesos de selección, que evaluamos las competencias y mejoramos a través de nuestros procesos de formación esas competencias donde pueda existir algún gap. Bien, para poder tener esas herramientas de evaluación y desarrollo y aplicarlas en los procesos de selección, igual que se están aplicando las empresas, nosotros hemos elaborado nuestro propio diccionario de competencias. Hay muchísimos diccionarios en el mercado, como referencia os puedo comentar en primer lugar la clasificación internacional europea ESCO, donde podéis vincular competencias con profesiones y con cualificaciones. También un buen diccionario es el de Marta Alicia Sales y bueno, también os podemos compartir el diccionario propio de lo que es la Agencia para el Empleo. Deciros que hay varios enfoques en el mundo de las competencias, a mí me gusta mucho lo que es el enfoque europeo, que viene a decir como que las competencias se ven los comportamientos observables como si fuera un iceberg y que por debajo hay características subyacentes, como pueden ser los rasgos de personalidad, los valores, los conocimientos, los intereses, incluso muchas de las habilidades que quedan por debajo y que van aflorando en esos comportamientos. Como pioneros de la corriente europea, pues tenemos a Spencer & Spencer, a Levi-Lewaier y mucha más información que os vamos a dejar en los links de interés. Vale, ¿cuáles son las más importantes? Hablamos de dos tipos de competencias, independientemente que haya varias categorías, como pueden ser las de acceso al empleo y las que se requieren fundamentalmente para el desempeño de un puesto de trabajo. En esas que se desempeña un puesto de trabajo, diferenciamos entre las técnicas y las habilidades blandas, hard y soft skills. Esta diferencia son fundamentalmente las que más van a ir cambiando. Es importante deciros que en el último informe del Foro Económico Mundial Europeo en 2020, dice que aproximadamente el 50% de las personas que están trabajando se van a tener que ir formando en los nuevos requisitos que va a demandar su propio puesto de trabajo. Este es un proceso de upskilling que va a requerirse en la gran mayoría de los puestos de trabajo. Por otro lado, también apunta a que el 80% de los puestos de trabajo que se van a crear en 2050 aún no tenemos ni idea de cuáles van a ser. De forma que es importante que veamos que la profesión que estamos desempeñando ahora, dentro de unos años ya no va a existir o se va a ver bastante transformada. De forma que podemos formarnos ahora mismo en ese reciclaje continuo en nuestro puesto de trabajo, pero también va a ser necesario formarnos en nuevas competencias para ese nuevo escenario tan cambiante en las posiciones de futuro. Sí deciros que sabemos que esas posiciones van a ser digitales, van a ser sostenibles, van a ser creativas y van a estar muy enfocadas a lo que son los sectores de la salud online. Desde hace años venimos asistiendo a diferentes predicciones de consultoras de recursos humanos, de expertos en lo que es la materia y van haciendo predicciones a 10, a 20, a 30 años. Por citaros algunos importantes que podéis consultar, tenemos el informe de impacto digital de Accenture, que nos da una referencia de las competencias más demandadas en aquellas 25 posiciones clave que se están demandando ahora mismo a presente en el mercado, para que sepáis cuáles son esos requerimientos y sobre todo a nivel digital. Por otro lado tenemos también lo que sería un informe de referencia, que es el informe EPICE, que se publica todos los años para competencias y posiciones más demandadas para puestos de trabajo más altos a nivel universitario y técnico. Y también comentaros que recientemente se han publicado las 50 competencias Delta, que llama la consultora McKinsey, que es referencia en el ámbito de competencias. Y por otro lado también tenemos el marco europeo de competencias de emprendimiento, las competencias europeas digitales, el Digcom y el Lightcom. Como veis, muchas corrientes proceden de Europa. Bien, pues vamos a entrar ya en materia, en el objetivo principal de lo que es nuestro webinar, que son las top tops del futuro. Es muy difícil concretar a 10 si deciros que os las presento categorizadas y clasificadas y las tenéis en formato de infografía en el apartado de descargas. Deciros que para mí las competencias del futuro van a ser como esa tabla de surf perfecta que nos va a permitir bandearnos en olas gigantes de cambio, de incertidumbre y de gran impacto. Para esas marejadillas como del presente nos podemos manejar con lo que son las competencias actuales que ya tenemos adquiridas, que si no las tenéis empezar a iniciar porque, bueno, esta formación en competencias cada vez va a requerir pasar a un nivel superior, ¿no? El primer apartado del que os quería hablar es la dimensión más personal. Estas competencias de futuro van a requerir un gran dominio de lo personal para este mundo incierto, inestable, ansioso y con mucha información de fake news, mucha corrupción, muy racional, muy hiperconectado. ¿Qué competencias personales necesitamos para este mundo tan cambiante y tan bunny, ¿no? Como ansioso, frágil, incomprensible y poco linear con el que nos vamos encontrando. Bien, la primera, autoliderazgo basado en confianza, motivación, inteligencia emocional y valores y unas dotes grandes de responsabilidad y compromiso. Esto requiere también un pensamiento bastante sostenible y ético acorde un poco a las circunstancias actuales. Requerimos también una gran flexibilidad y una gran adaptación al cambio con mucha tolerancia al estrés y resiliencia. Por otro lado, también, como competencia del futuro personal, vamos a requerir un gran pensamiento crítico, analítico, dotado con una gran iniciativa y una buena proactividad, ¿no? Se acabaron no tener opinión, no argumentar, no hacer posts personales. Requerimos personales que ya vayan teniendo una cierta elaboración de contenido propio. En el ámbito más interpersonal, que es un gran reto para todo lo que es este saberse manejar, llevar grupos, meterse en WhatsApp, en Instagram, a través de Zoom y todo lo que es postear en redes sociales o elaborar un podcast o entrar en Twitch va a requerir de unas grandes habilidades de comunicación orales, escritas, saber sintetizar, saber resumir, reelaborar contenidos y también poder presentar y redactar, ¿no? Cualquier información que tenga que ver con nuestro puesto de trabajo. Dentro de las interpersonales también destaco todo lo que es el liderazgo y la influencia social, esa capacidad de poder movilizar a otros, los recursos, de saber persuadir y de saber negociar. Por supuesto, estamos en una sociedad en red muy colaborativa y lo que necesitamos es una capacidad para trabajar de forma muy cooperativa, pero con un trabajo efectivo en equipo, ¿no? Con esas habilidades mediáticas y de saber resolver conflictos y finalmente esa capacidad de establecer relaciones y conectar y hacer conexiones, ¿no? Que tan imprescindible es en lo que serían las redes sociales. Deciros también que hay un gran apartado que es el de la tarea que va a exigir un gran dominio de lo tecnológico, los datos, los idiomas, la propia experiencia de usuario y lo natural y lo sostenible también. Las competencias digitales y las competencias técnicas copan casi todo este ámbito de tarea, pero también como competencia transversal relevante estaría todo lo que es la capacidad de aprendizaje continuo y generar estrategias nuevas de aprendizaje. El razonamiento matemático y todo lo que sería la resolución de problemas complejos. Bien, finalmente, para poder sortear y surfear este entorno tan cambiante y tan hostil, ¿no? En el que muchas veces nos encontramos dentro de un mercado de trabajo que nos está cambiando las reglas del juego y nos está diciendo que salgamos de nuestra zona de confort, que exploremos nuevos horizontes. Entonces, lo que sí que necesitamos van a ser competencias de emprendimiento e innovación, no solo para emprender nuevos negocios, sino para generar ideas nuevas, innovar dentro de nuestras propias organizaciones y muy enfocadas a los objetivos de desarrollo sostenible. Acordes también a lo que sería la Agenda Europea de Capacidades, que nos va marcando Europa, y con una gran visión global y un análisis sistémico. Es decir, que no nos centremos en nuestra parcela, en nuestro departamento, en nuestro sector, porque cada vez el mercado laboral está más globalizado y afecta un poco a todo lo que serían los puestos de trabajo. Bien, y ya para ir terminando, sí deciros que, bueno, pues que de estas competencias podéis entrenar, podéis saber qué nivel tenéis, tenéis muchísimos test en internet para poder dar un feedback y yo en lo que es el apartado de descargas os voy a dejar una pequeña autoevaluación con algunos comportamientos de estas competencias que hemos descrito en este webinar para que chequeéis en qué nivel puedo estar y si esta tiene que ver con el puesto de trabajo que yo quiero desempeñar a partir de mañana, ¿no? Porque los puestos de trabajo, ya os comento, que van a ir cambiando. Aparte de este cuestionario y de esta valoración, bueno, pues sabéis que en la Agencia para el Empleo gestionamos todo lo que son las políticas activas de empleo en la Ciudad de Madrid y estamos encantados de ayudaros, ¿no? Desde, principalmente desde el Servicio de Orientación Profesional, donde os podemos asesorar qué competencias se van a requerir en vuestras profesiones hoy y mañana, ¿no? Y cómo podéis hacer ese ajuste de perfil. Tenemos el viaje al empleo, tanto lo que sería en la plataforma online como lo que sería una plataforma que tenemos que se llama Emplea Más donde os ayudamos a formaros en competencias transversales y digitales. Yo creo que esos son dos primeros pasos que podéis ir dando para lo que es enrolaros en esta formación en competencias que va a ser tan necesaria. Deciros también que es importante formaros no en conocimientos, sino en cómo hacer lo que es la propia competencia, en ese saber hacer, ¿no? Es decir, no solo saber en qué consisten las habilidades de comunicación, sino cómo puedo hacer una buena presentación o cómo puedo redactar bien para mi puesto de trabajo. A eso me refería. Otro servicio que tenemos en la Agencia para el Empleo muy importante es todo lo que es el asesoramiento a emprendedores a través de autoempleo o el entrenamiento en procesos de selección para prepararos para todas las ofertas de trabajo que nos van llegando en la Agencia para el Empleo. Y finalmente deciros que a través del servicio de formación dejamos abierto para personas que están trabajando, para personas que ahora mismo se encuentran en situación de desempleo, para emprendedores también que quieran mejorar la formación que tienen y deciros que ahora mismo la oferta formativa de la Agencia para el Empleo está muy conectada con las necesidades del mercado laboral y algunos ejemplos de las novedades que tenemos abiertas en la formación gratuita tanto online como presencial que impartimos son gastroemplea, formación a emprendedores, TIC online y la certificación de Microsoft o los itinerarios ITSKILL para esas posiciones del futuro. Animo a todos los perfiles que quieran digitalizarse para que entréis en nuestra página web, entréis en las redes sociales y veáis un poco todo lo que tenemos abierto porque aún tenemos plazas. Bueno, pues ya yo creo que me he pasado de tiempo pero para mí ha sido un placer compartir este conocimiento espero que os active de cara a iros formando y situaros respecto a vuestra profesión de futuro y esas competencias que vais a poder ofrecer y deciros que mi respuesta para la pregunta que os planteaba al principio del webinar podría ser me puedes contratar porque tengo y te ofrezco todas las competencias del futuro que van a hacer falta en tu empresa puedo ofrecerte mi pensamiento crítico mis habilidades de comunicación toda esa capacidad que tengo de autoliderazgo o incluso de movilizar recursos o de movilizar equipos creo que si me contratas pueda aportar un ingrediente especial a tu empresa sea en el departamento que sea estoy deseando conocer vuestro ingrediente especial y todo lo que vais a poder aportar en los procesos de selección que tenemos en la agencia o en los que ahora mismo estéis en marcha muchísimas gracias y deciros que podemos seguir hablando a través del chat o resolviendo cualquier duda en el stand que tenemos abierto en la agencia para el empleo en la feria de empleo virtual de la comunidad de Madrid y tendremos un chat específico para temas de formación por si os ha quedado todavía alguna duda cualquiera al stand seguid disfrutando de la feria un saludo un saludo